En esta oportunidad vamos a escuchar a Franco García, quien se pronuncia pues desde el bloqueo de Perquepa-Rotania, donde mencionó que hoy hay aproximadamente ya 22 puntos de bloqueo a nivel nacional. Hay bloqueos en Ururo, en Potosí, en Tarija, en Santa Cruz. Y ahora el día de hoy debe sumarse La Paz, entonces ya la mayoría de los departamentos ya se están sumando a este bloqueo nacional. Hoy dejan claro que este bloqueo es ante la falta del combustible. Hace tiempo, hace tiempo, pues que ya no hay combustible en Bolivia y que hoy prácticamente el gobierno ahora va a buscar decir que no hay combustible por los bloqueos, cuando ya el pueblo sabe que combustible ya hay desde el año pasado, que está faltando combustible en Bolivia. Entonces hoy también una humilde mujer le ha respondido a Martín Mamani, quien ha salido, puede decir incoherencia sobre el bloqueo. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Martín Mamani, desde donde vamos a iniciar a conversar en este punto de bloqueo. Estamos con el presidente de Cercado, acá con Franco García, para poder conocer también los puntos de bloqueo, porque día tras día se vienen sumando y se sigue masificando este sector, pero también bien los puntos de bloqueo. ¿Cómo está mi hermano? Muy buenos días. Gracias, buenos días, hermana Sabino. Un gusto conocerla también de forma personal. Felicitarles a ustedes como medios de comunicación de estar siempre al lado del pueblo informando la verdad. Aproximadamente estamos hablando de 22 puntos de bloqueo a nivel nacional, ya de forma contundente. Hemos visto hoy día que se van sumando muchas organizaciones sociales, por lo menos ya a este cuartel general de Pirke Parotani. Hay mucho apoyo y de la misma manera entendemos que los otros puntos de bloqueo también están. A nivel nacional estamos ya con Potosí, que se ha sumado este bloqueo nacional. En Oruro, de la misma manera se han sumado el día de hoy. Estamos esperando que la Ciudad de La Paz ya se sume a este bloqueo nacional de camino. Y Santa Cruz está también, Tarija entendemos que ya está. Lo que faltaría sería Beni y Pando. Ya están todos los departamentos y este bloqueo nacional está iniciando en el quinto día. Y ya se está masificando y se ve también el compromiso de parte de las organizaciones sociales. Recordar algo más. Esto no es político. Esto es un pedido de reivindicación económica. No es justo que la canasta familiar sea disponible ahora y que solamente los que tienen acceso a grandes riquezas o los que ganan arriba de 20 mil, como el presidente, sus ministros ineficientes, pueda hacer que puedan comprar insumos de primera necesidad en la canasta familiar. No puede ser que para nosotros que trabajamos del día a día, que necesitamos gasolina, diésel para producir en el campo y la ciudad, nosotros que necesitamos gasolina para pintar, los que somos exageros, carpinteros, no tengamos acceso a la gasolina y diésel. Se nos ha coartado y algo más hay que recordar. Escuchábamos el día de ayer que no hay abastecimiento en la ciudad, que hace 10 días atrás no hay gasolina y hay fila en los surtidores. No eche la culpa a este bloqueo de ustedes, que son los culpables del gobierno ineficiente e inepto, que no han podido resolver. También el pliego petitorio. Lucho Arce, déjese de ensañar con nuestra dirigencia nacional, departamental y provincial y que hagan esa persecución política, judicial, que ha iniciado el gobierno de Lucho Arce. Ni al compañero Morales, ni a ninguno de nuestros dirigentes nacionales. Y recuerde, vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Lucho Arce, usted tenía un año y medio para poder atender nuestras demandas. Se le está acabando el tiempo, no le da la gana. Usted es indolente. Nosotros le hemos dado amor, le hemos dado estabilidad económica, lo hemos llevado al gobierno y usted nos ha pagado contaciéndonos y nosotros hemos sido, con todo el cariño, lo hemos llevado a la presidencia. Pero usted no nos ha pagado amor, con amor se paga, sino con mucho odio, con que nos ha pagado con nuestros hermanos y ya nos hemos cansado de esta situación. El pueblo se revela ahora y dice, basta de esta tiranía y basta de Lucho Arce. ¿La carretera está completamente cerrada? Sí, los cuatro puntos cardinales de Cochabamba hacia el oriente del país está completamente cerrado por el Camino Nuevo, donde están nuestros hermanos del trópico de Cochabamba. De la misma manera, el Camino Antiguo a Santa Cruz, están nuestros compañeros en Pojo, están nuestros compañeros de Carrasco. Este otro sector, el Camino Azucre y Potosí, están nuestros hermanos en el Cruce Vacas. Este otro sector, el sector del occidente del país, Oruro, La Paz, estamos nosotros en ese sector. Son aproximadamente este punto, casi ocho puntos de bloqueo hacia el occidente. Estamos llegando aproximadamente a los 21 puntos de bloqueo a nivel nacional y podemos ver hasta las horas de la tarde que vamos a llegar a 27 puntos a nivel nacional. Gracias, Sabina. De esta manera, entonces, hemos escuchado las palabras del presidente de Cercado, bueno, que también está acá presente con los diferentes sectores, así como Cercado está también entre otras provincias, pero también están las organizaciones sociales de las provincias. Día tras día se suma este bloqueo, se masifica este bloqueo de caminos con la petición ante el gobierno nacional en Pirke, Parotani. Bueno, el bloqueo es contundente, como pueden ver en imágenes, está totalmente cerrado, pero también más adelante estaremos conversando con las demás autoridades. Muchísimas gracias. Con esto retornamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.